¿Está plano allá en el mar o alza? ¿Ah? ¿Algo como plano en el mar o alza? Está bastante plano ¡Qué lindo! Está buen para aprender En fin, la de hola ¿Eh? ¿No? ¿Bueno? Esto es muy grande ¿No podría estar en la calle? ¿Su vida? ¿Está bien? ¿Estamos, en el mar?